Y bien, nos toca la presentación del profesor Mario Rodríguez, profesor investigador en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en el área de estructuras y diseño sismo resistente. Pero no mexicano, es peruano, además. Pero se llama el primer peruano miembro del Comité ACI-318. Por favor, adelante. Para la presentación que es denominada Requisitos de Diseño por Sismo de Edificios de Concreto Armado especificados por el ACI-3814 y sugerencias de cambios en el RTE-060 de concreto armado. Muy buenas tardes. Sí, pues, como peruano es satisfactorio tener la oportunidad de, yo diría la palabra, interactuar, más que dar cátedra, ¿no? sobre la problemática de cómo lograr una normativa de diseño no solamente segura, sino también, en realidad, por la ley económica del país como Perú, que no sea excesivamente costosa, ¿no? Entonces, lo que se trata es presentar ¿qué hay de nuevo en el ACI-3814? Pero no se puede dejar de lado el tema de las ACC7, que es la parte de reglamentación de Estados Unidos que define las cargas, las acciones, tanto de practicales, de sismo, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, no puedo dejar de dar algunos comentarios con resultados que voy a mostrar que sugieren posibles mejoras a la actual norma ESO-30 que acaba de ser terminada, ¿no? Afortunadamente, me invitaron a participar en esta norma y me da la oportunidad, pues, de conocerla, ¿no? Y el otro objetivo es ¿qué implicaciones tiene todas estas nuevas disposiciones mencionadas, no? Empiezo con el tema de los esfuerzos especificados para el acero refuerzo. Fíjense que para sistemas que resisten terremotos tenemos básicamente es el acero que se ha venido usando por muchos años y recién a partir de 2008 se permite este acero pero para trabajo de confinamiento, ¿no? Y cuando no son sistemas simulresistentes para el ACI 3.814 se puede usar 560 MPA excepto cortante, ¿no? Esto es lo que tiene el ACI 3.814 ¿Qué es lo que se viene? En el futuro, el ACI 3.819 se está considerando el empleo de acero de grado 560 en los 80 KSI de los norteamericanos para pórticos especiales y muros especiales pero fíjense que esto implica cambios como menor espaciamiento al producto adversal para resistir el pendejo de las barras estamos hablando ahora probablemente de 5 TB esto hay que ponerlo en mente porque los valores actuales en Perú son mayores lo cual está del lado de la inseguridad estaría para el grado 560, ¿no? También en la unión de vidas columnas el empleo de acero requerirá una mayor dimensión de columna por el problema de longitud de desarrollo esta mayor dimensión me refiero con respecto a la del 0420 Los requisitos de la norma de 060 para la resistencia de fluencia especificada perdón, especificada pero obtenida obtenida en ensayos pues tiene un gorrito aquí no es realmente especificada sino la que se mide en el laboratorio debe cumplir estas relaciones, ¿no? Claro, esto lo tiene que hacer generalmente en las plantas que producen el acero porque muy poco se hace en obra este chequeo de condiciones de refuerzo, ¿no? la CEI 318 tiene la misma, digamos requerimientos que la norma actual pero fíjense que ahora hay un nuevo requisito de elongación mínima lo que se está pidiendo ahora es que la deformación a la ruptura de las barras sean mayores vamos a ver en qué valor, ¿no? acá tenemos la la CTM615 nos define muy claramente los valores mínimos de esa deformación a la ruptura en 200 milímetros, digamos de la barra a diferentes diámetros y el capítulo 20 nos dice si vamos a usar la CTM615 olvidémonos de estos valores y tenemos que cumplir con valores más exigentes o sea, no se trata solamente de una barra igualar a las 706 porque es más saludable no se trata de igualar a las 706 a 706 más que nada en su capacidad de formación estamos hablando de un 50% de requerimiento adicional que se va a pedir o que ya se pide en el 63814 y espero que la norma peruana incorpore esto, ¿no? de otra manera podríamos estar del lado de la inseguridad el tema de de sistemas duales ya lo explicó la profesora Otasi pero fíjense que hay una en realidad hay una contradicción porque la norma actual habla de dual hasta el 70% y la de concreto la vigente 80% y fíjense que la clasificación 1 pues en realidad está en un intervalo pequeño entonces no tiene mucho sentido yo creo que hay en dos tipos de sistemas duales ¿no? muy diferente a esta clasificación de sistemas estructurales pues hay valores específicos de equipador R pero fíjense que si hablamos de la norma ACC 7 es decir la que define las acciones para diseño sismo resistente entre otras en Estados Unidos tenemos por ejemplo que para sistemas duales podemos tener 7 o 5 y medio ¿por qué? porque en uno estamos hablando de detallado que nos lleva a una estructura especial y en el otro como en este caso pues son muros llamados ordinarios no tienen detallado en los llamados elementos de norte y los pórticos tampoco tienen detallado especial ¿no? esto no existe en la norma pero en actual día y si queremos pensar en un cambio pues hay que tomar este tema ¿no? por otro lado es importante reconocer que la capacidad de formación de los pórticos de los duales con esas características de pórticos y muros especiales pues es bastante mayor que la de estos otros y creo que es saludable que en Perú se adopte el criterio de que en las zonas de alta semisidad como en toda la costa peruana en realidad no se permita este tipo de estructura este es un problema muy serio en México donde no es obligatorio el uso de estructuras con detallado especial en zonas de alta semisidad pero es una práctica que es difícil cambiarla pero creo que en Perú sí eso podría hacer rápido ya lo vio algo el ingeniero Tassi lo que compara aquí es el dual tipo 2 que es básicamente el que podría quedar ¿no? en definitiva y el dual 1 ya desaparecería comparamos cómo son las vigas en pórticos con la S260 y con la S31814 vemos que en general las vigas pues son tienen requisitos menos exigentes bastante menos exigentes que la de la S31814 ¿por qué? porque esto realmente no corresponde al diseño de un pórtico especial ¿no? en columnas no está tan mal comparativa porque fíjense que incluso de estos valores que se parecen el ACI permite un valor mayor entre 100 milímetros y 150 milímetros en la actual ACI y en Perú tenemos entre estos tres límites el 100 milímetros y es interesante que este número aparecía en la S318 del 95 hace más de 20 años ese requisito era 100 después de cambio al que estoy mostrando aquí ¿no? entonces tenemos en estos sistemas duales tenemos vigas con poca capacidad de formación y columnas pues no tan malas digamos es algo que corregir debe haber una congruencia en la seguridad de los diferentes elementos estructurales de un edificio ¿no? pero esto que es común a la norma E060 y ACI 314 como ya mencionaba el que notas ahora hay un tercer requisito que es este de que si la caraxial es salta digamos se debe revisar esta condición que vamos a ver esta y fíjense que este criterio conceptualmente ya lo usaban los neocelandeses desde los 80 a los norteamericanos les tocó les tomó algunas décadas el cambiar a este criterio que nos dice básicamente que a mayor caraxial debido a que la capacidad de formación de la columna disminuye una manera de compensarla es eso aumentar el refuerzo de confinamiento a medida que aumenta la caraxial ese es el concepto que es acá ¿no? y la KF de esta ecuación tiene que tiene que ver con con el factor que toma en cuenta la resistencia de del especificada del concreto ¿verdad? mayor resistencia mayor valor de KF y la KN que tiene esta expresión NL es el número de barras que están en esquina de estribos por ejemplo aplicando esta ecuación o esta expresión a esta columna de cuatro barras tendríamos un KN de dos y esta otra que tiene bastantes más estribos el factor es uno uno es decir digamos que la eficiencia de esta columna con respecto a esta es del orden del doble y esto es interesante porque este es nuevo en el aceite por primera vez aparece creo que el tema que es relevante en Perú es el tema de diseño cívico de muros estructurales en edificios porque es inevitable como en México que la ciudad crezca para arriba no en horizontal entonces yo vislumbro más empleo incluso de lo que ya hay de edificios con muros estructurales de varios niveles entonces la normativa de la SEI nos dice que si aquí pasó algo que si la la profundidad del eje neutro es mayor que cierto valor entonces hay que dar confinamiento especial a los extremos de los muros y esta expresión en realidad sale de un concepto sencillo de igualar el desplazamiento objetivo en este caso 1.5 el de la azotea en el último nivel igualado a la rotación que es FIUL que se volvió entre 2 por la altura esa es la definición y considerar que no hay confinamiento digamos y por tanto el concreto llegaría a solo 3.000 decimas si se combinamos todo el concepto llegamos a esta FIUL como se muestra aquí simplemente es la pendiente de esta curva que la puede definir como el cociente de todos valores o como la suma algebraica de este valor más este valor entre NW1 aproximadamente podemos graficar la expresión anterior de esta manera en donde tenemos el parámetro de que algunos lo llaman la distorsión global del edificio o la distorsión de la azotea que es delta U entre H en función de la profundidad del eje neutro como fracción de la longitud del muro entonces aquí se ve que lo que está encima de la curva azul dado que son desplazamientos altos requieren confinamiento y lo que están por debajo revisando con la fórmula que acabamos de ver los que están por abajo aquí no requieren confinamiento sin embargo el ASAE nos dice que aún cuando el desplazamiento teórico venga por acá debemos considerar un mínimo y ese mínimo nos lleva a un valor de la profundidad del eje neutro igual a punto 22 ¿qué quiere decir entonces? que cuando tenemos profundidades mayores de punto 22 a fuerza necesitamos confinamiento en los elementos de bordo y la pregunta es oiga ¿y eso cuándo se en qué casos caemos en esto? porque estos números no me muestran en detalle qué implica este cociente de punto 22 por ejemplo entonces para ello lo que hice es un ejercicio de este muro diseñado con la práctica mexicana digamos pero los muros un muro en Perú y un muro en Chile yo no creo que se va a comportar muy diferente si está diseñado por el ASAE por ejemplo entonces si sacamos de nada interacción adimensional carga axial adimensional y momento pues obtenemos la figura clásica que conocemos y la pregunta es ¿qué pasa si yo quiero ver cómo se comporta el muro con este nivel de carga axial comparado con este otro que vale punto 3 y ahí me puse para acordarme ¿existe? fíjense que existe desde 2010 porque en Chile se dieron cuenta que debido a que los servicios nuevos eran más altos que sus anteriores y con muros más delgados entonces esta relación aumentó a lo mejor antes tenían menos de punto 2 y ahora había casos que llegaron a punto 3 o algo más incluso entonces veamos qué pasa con el caso de punto 2 en rojo y punto 3 en azul nuevamente el momento dimensional contra la curvatura dimensional y bueno se ve lo que ya conocemos que carga axiales mayores me dan menos capacidad de formación que carga axiales menores ¿no? y el concreto obviamente aquí si tiene confinamiento podría llegar aquí incluso ¿no? eso depende del refuerzo transversal pero es posible llegar a desconocer concreto mayores que en el otro caso teniendo obviamente refuerzo transversal pero lo que es interesante es extrapolar esos resultados a una gráfica de la profundidad del eje neutro como fracción de la longitud del muro LW en función de la deformación del en comprensión del concreto el valor tres milésimos está por acá y sugiere un cambio en la forma de la curva ¿no? entonces nos interesa el tres milésimos para adelante ¿no? y lo que vemos son resultados para la curva de carga axial punto 2 y el punto 3 estas curvas en todos los valores de deformación en concreto están por encima de la raya verde la raya verde es el punto 22 que mencionamos ¿qué quiere decir esto entonces? el que mencionamos aquí ¿no? quiere decir que todos los muros de este tipo con que las cargas sean mayores de punto 2 a fuerza requieren este refuerzo especial en estos elementos de borde refuerzo refuerzo transversal especial de confinamiento entonces esto es algo que yo creo que en Perú se debiera empezar a tomar en cuenta este tipo de de resultados ahora este otro se refiere que si nosotros nos imaginamos este extremo del borde del muro como si fuera una pedaza de una columna o una columna embebida si lo quieren ver así entonces estos ensayes son ensayes de a carga sea en compresión pura sin momento con diferentes detallados de refuerzo transversal desde cero hasta este caso que tiene más más que todo aquí fíjense que vamos a ver que a pesar que la diferencia en tres triestes son dos como se dice dos ramas como ingeniero uno dice es lo mismo ¿no? ¿para qué le pongo dos más? está sobrando y vamos a ver que no es cierto ya se insinúa aquí obviamente que se ve que a mayor refuerzo transversal va mejorando el comportamiento de la columna a carga de esa altura en compresión y en lugar de que la falla se concentre en esta zona aquí la falla como que se distribuye en toda altura lo cual es bueno porque la capacidad de formación puede ser mayor al tener más más largo el elemento inelástico entonces el caso Sb me daría una relación de carga dimensional axial contra de formación y compresión de este tipo y fíjense que le agrego dos dos estribos y como cambia la la curva carga axial de formación y compresión hay un incremento pues sí de capacidad digamos de capacidad resistencia pero más que nada de capacidad de formación que es lo que buscamos en los terremotos capacidad de formación algunas veces no podremos evitar las cargas altas que es ahí donde tenemos que tomar en cuenta los requerimientos de este tipo de refuerzo transversal el problema del panteo de barras es importante estudiarlo porque fíjense en este muro sujetos a los elementos mecánicos si el sismo viene de izquierda a derecha pues tenemos compresión de este lado tracción de este lado y cambia el sentido del sismo y pues tendríamos al revés compresión tracción vamos a ver que ese efecto reversible del sismo es lo que en realidad lleva al panteo este de las barras pero compremos primero el caso del muro rectangular sacamos el diagrama momento curvatura de ese muro rectangular y vamos a poner que sea la curvatura que yo quiero asociada al diseño objetivo para ese valor fíjense yo necesito en concreto un valor de cinco milésimos lo cual no es mucho a lo mejor no necesito confinar o confino muy poco y el acero de refuerzo pues sí es más del dos por ciento digamos entonces logro esa curvatura objetivo con estos valores de formaciones en el acero y el concreto con una profundidad del genéutro digamos pequeña si el sismo cambia de sentido pero lo único que cambia es el signo de las de las deformaciones los valores no cambian sin embargo esto no es cierto en los llamados muros T en realidad un muro T son dos muros en el mismo muro en el primer caso del muro si yo tengo el alma esta en tracción olvídense el tensión aquí es el término mexicano la tracción de este lado vean ustedes que debido a la gran cantidad de refuerzo longitudinal la parte de compresión es bastante y para este ductilidad objetivo digamos yo necesito deformación del concreto que es tan grande de más de dos por ciento los tres milésimos deben estar por acá o sea necesito una gran cantidad del muro una gran cantidad del muro necesito que tenga refuerzo travesal de confinamiento cuando el signo cambia de signo y ahora esta parte está en compresión y la tracción aquí fíjense que ocurre pues algo semejante del caso este pero la tracción aumenta bastante al tres por ciento y aquí baja el concreto la deponación sin embargo lo interesante es esto en este lado del muro cuando el signo viene en un sentido tenemos deformación del concreto del dos y media por ciento y como la varilla esta varilla está muy cerca va a estar muy parecida la deformación de la varilla en compresión a este valor y esa varilla tiene casi tres por ciento en compresión y tres por ciento en tracción en medio ciclo tiene este valor y en el otro medio este otro la pregunta es ¿qué significa eso? ¿es bueno? ¿o es malo? para tratar de interpretar eso imaginemos una curva de esfuerzo de deformación de esta barra digamos en donde iniciamos la la descarga de tracción de este lado la compresión de este otro le iniciamos en el punto A venimos acá y vamos a poner que aquí empieza el pandeo ¿qué quiere decir empieza el pandeo? esto esta es una figura que me la pasó por todo el estrépo fíjense que cuando pandea la barra debía de la colocación hacer una tracción en la barra entonces cuando yo vuelvo a cargar y ahora si la sección esté en tracción total se va a fracturar o se va a fracturar por acá por acá ocurre ocurre digamos la falla súbita de pandeo ahora eso lo hemos estudiado con una base de datos que teníamos en México luego aprovechamos resultados recientes de profesor Kowalski y algunos de muros que fallaron por pandeo y graficamos este valor ep asterisco contra s entre b esa es la separación entre estribos y de b ep asterisco ven ustedes básicamente es como dice la figura la suma de la máxima deformación en compresión de la barra cuando se inicia el pandeo y cuando se va digamos a un pandeo más evidente este valor sería el ep asterisco entonces vemos que no pasa en esta zona de 6% y si pensamos que el épsilon es el valor del 14% pues esto es menos de la mitad entonces ¿qué quiere decir? que yo me podría ir en interacción a lo mejor 3% de acá y 3% por acá en esta zona pero sin embargo si estoy por acá en los 8 diámetros tengo 2% o sea no me puedo ir a 3% a este lado porque va a fracturar la barra cuando yo me vaya del otro lado entonces esta figura lo que trata de mostrar estos son resultados experimentales trata de mostrar la importancia de este parámetro ¿no? para a medida que nos vamos para acá retrasamos más el inicio del pandeo y esta es la expresión de esta recta esta columna es muy interesante porque son columnas obviamente con barras de refuerzo pero les pegan unos pedacitos de elementos que se van tomando fotografías y en lugar de tener string gauges se puede ver largamiento físico digamos de tracción o de compresión de la barra por ejemplo entre este punto y este punto como también la del recroto versal ¿no? esto ya con fotografías se obtiene la información de este son avances creo que van a ayudar a la generación resistente ahora si consideramos el caso de un muro rectangular por ejemplo sometidos a estos elementos mecánicos tenemos la información en compresión del concreto y la tracción de esta varilla ¿no? y el el fin es la suma de este valor más este valor entre una fracción de toda la longitud entre esta gamma e lw entonces si en el pandeo definimos este valor entonces la curvatura de pandeo va a estar dada por este valor y este es valio para un muro rectangular sin embargo para un muro T como ya dije son dos muros va a haber una deformación de pandeo cuando el sismo va en un sentido y otra cuando va en el otro sentido esa es la diferencia entre por eso las vigas T yo lo que vi en Chile más daños en vigas que en rectangulares o vigas con patinas conocido el FIU asterisco conocido el FIU asterisco ya puedo conocer el delta plástico lo que es lo que permite este tipo de números aquí voy a mencionar un caso de un muro llamado controlado por flexión esta es una propuesta para el nuevo Azaí del 2019 y se trata de lo siguiente se trata de que como lograr que este muro realmente tenga un comportamiento dúctil entonces y que el cortante realmente no sea el motivo de la falla en azul tenemos la distribución clásica suponemos que este es la altura H de un edificio de 10 20 niveles el triángulo en azul representa la distribución clásica de las fuerzas de diseño digamos y esas fuerzas azules me dan el cortante BU a una altura efectiva del orden de dos tercios de la altura esta aquí esta es efectiva y la roja sería la distribución de la probable sobreresistencia de la estructura que me lleva a cortantes mayores este factor omega es mayor que uno y como esto está por las abscisas digamos de esta curva son mayores que esta entonces este valor aumenta por eso tiene omega aquí y baja el brazo palanca el concepto es que el brazo palanca se va a proponer que se baja a H medio entonces el diagrama digamos de cortantes del ingeniero sin considerar la sobreresistencia sería este azul con la sobreresistencia el rojo de momentos el azul y la sobreresistencia o el MPR que llaman así sería el rojo también entonces lo que se va a tratar de hacer es lo siguiente yo no puedo pasar de este momento entonces si mi brazo palanca de esta fuerza es H medio yo necesito definir qué fuerza está actuando este es BU ¿no? entonces omega por BU que es esta fuerza por esta torres palanca lo iguala a MPR y despejo la omega si yo hago esto y diseño con este criterio la CI sugiere que podemos hablar de un factor R de 8 que es un valor pues igual al de un pórtico que mencionaba hace un momento ¿no? entonces el 6 peruano podría ser 8 si se diseña con este procedimiento ¿no? ahora pasa a otro tema el tema de modelos para análisis así lo llaman la norma E030 nos dice que las pruebas de concreto etcétera etcétera se analizan considerando la inercia de elecciones brutas y la norma y concreto nos habla de los coeficientes que usa la CI entonces hay aquí una incongruencia esta norma me dice una cosa y esta otra diferente ¿no? entonces tratemos de entender el problema el problema en realidad no es sencillo es el gran momento de curvatura puede ser un muro una columna en general de cualquier elemento en flexocompresión y en verde supongamos que ese grupo hay un ensayo en laboratorio y usted quiere definir la inercia efectiva bueno va a haber más de una inercia efectiva porque claro no puede pasar este valor si tiene un modelo elastoplas bilineal no puede pasar este valor o con una pendiente pero la pregunta es ¿qué inclinación le doy a esta regla? ¿no? algunos en Nueva Zelanda usan tres cuartos de esta altura pasan esta curva ¿no? como proceso restrepo estamos encontrando que esta altura es como dos tercios de esta pero el problema es más complejo todavía porque si yo estoy trabajando para niveles de vamos a poner de sismos no de diseño sino de sismos de servicio probablemente no pase por acá y no sería justo decir que tendrá un aumento de ingresos activos cuando mi nivel de momento en este caso pues no es alto ¿no? eso eso ha llevado a que existan diferentes criterios para lo mismo ¿no? esta curva usando una base de datos que estamos trabajando nosotros restrepo de columnas de columnas ensayadas en laboratorios ante cargas laterales con diferentes características ensayadas en diferentes partes del mundo están recopiladas en la base de datos del PIR en Berkeley aquí muestra el cociente la inercia efectiva sería la rigidez efectiva entre la rigidez bruta en función de la carga axial si yo uso el punto 7 de la 6 pues estamos aquí si uso esta otra cuenta pero es un raro que yo no conozco que alguien no use pero está en la 6 pues me dan una cosa de este tipo ¿no? estos son digamos criterios para diseño si usted tiene columnas existentes pues ya sabe cuáles son sus dimensiones su armado y hace el mismo ejercicio para esas columnas pues hay diversos autores como el que está mostrando el Wooden Everhart Restrepo la ACC 41 vean ustedes la tendencia es que a mayor carga axial aumenta la rigidez efectiva pero no hay un criterio más bien los criterios son diferentes pueden ser diferentes en un valor del 100% y el problema se agrada más en el caso de los pórticos por eso yo siempre digo que los pórticos son buenos pero para mostrar en figuras no para construirlos y ese mensaje en México bien difícil porque la escuela mexicana empezó solo con pórticos y más que nada en el 85 con pórticos sin vigas ya se iba a pasar al caso de pórticos sin columnas pero no se llegó a decir entonces en este caso la columna 1 tiene tracción digamos del sismo bueno tiene su carga vertical pero tiene una tracción del sismo que le descarga digamos la carga axial y aquí al revés se suma entonces el gran movimiento curvatura de la columna 1 debido a que tiene digamos esa tracción está por debajo de la otra que tiene más que rarcial ¿no? sabemos que cuando estamos debajo de la balanceada eso es lo que ocurre entonces los momentos o más bien la rigidez efectiva de la columna 1 pues se ve que son diferentes a esta otra y ningún programa de análisis hace esto ningún programa de análisis considera esto entonces no existe el análisis exacto lo que hicieron debemos entender que lo que hacemos son aproximaciones pero estas aproximaciones deben ser congruentes deben tener un significado físico no solamente empírico fíjense aquí voy a usar los resultados del profesor Restrepo no he tenido oportunidad de comentarle esto pero ya ahí va en este estudio ellos ensayaron un edificio que le llaman Slice Building o sea tajada de edificios pero básicamente es un muro en el sentido del sismo de la mesa liberadora y tiene pues siete niveles y ellos hicieron cuatro sismos y antes de los un número de ensayes que aquí le he puesto de dos al cinco y antes de los cuatro sismos digamos el ensayo cero el ensayo uno ¿qué es el ensayo cero? ruido blanco el ensayo uno más ruido blanco pero ruido blanco después de la construcción digamos del muro el periodo medido pues tuvo este valor que es muy cercano al periodo de la sección bruta este periodo tuvo el valor de punto cinco contra el punto cincuenta es lo mismo sin embargo con puro ruido blanco con aceleraciones muy pequeñas como vamos a ver el periodo pasó de este valor a este otro y en el después del primer sismo fíjense el periodo cambió de punto cincuenta y uno a punto cincuenta y cinco entonces sin sismo el periodo se movió de aquí a acá ¿qué quiere decir eso? por ejemplo en rigideces pues veamos hagamos el ejercicio el estado inicial tenemos este periodo esta rigidez va a ser más leca cero como decía muy cercano a lo calculado con la sección bruta o sea básicamente la sección bruta y después de pequeñas vibraciones de menos del tres por ciento de que resulta que el periodo se movió y como hay una relación de rigideces a periodos dado por esta expresión entonces acá hay un porno no sé por qué se metió el punto y coma ¿no? necesito multiplicar esto entonces esta relación ah no perdón me está bien el punto y coma lo que me está diciendo diciendo que la rigidez va a ser función del cuadrado de los inversos de los periodos entonces la rigidez K1 antes del ensayo 1 es 65% de la inicial ya no existe la rigidez bruta con nada con sismo con un pequeño sismo la rigidez se baja al 60% casi la mitad lo que se requiere la CEI y se use punto 5 de la bruta bueno estos resultados muestran que pues el procedimiento o el concepto de usar requiereces brutas pues no es muy realista más o menos bueno hay expresiones para el desplazamiento en la afluencia del edificio medido como desplazamiento en la azoteada la distorsión en este nivel también hay expresión vamos a ver básicamente lo interesante aquí de la expresión es que la afluencia está asociada a la relación H entre LW H LW que quiere decir por ejemplo en este edificio que los muros largos van a tener el inicio de afluencia antes que los muros cortos entonces al final la ductilidad de este muro va a ser mayor que el requerimiento de ductilidad entonces eso complica el problema y el detalle de estos autores en el otro estrés sugieren un valor como de 1.4 del tallente H ahora me queda poco tiempo estos son resultados compilados por Lagos mostrando la altura de edificios y el periodo concesión de bruta periodo calculado concesión de bruta 2000 y tantos edificios en Chile y yo le puse aquí en verde la pendiente H entre T0 de 75 y en rojo H entre T0 de 30 de este lado estaría un edificio rígido de este lado estaría un edificio flexible hice el ejercicio para algunos edificios muy poquitos de Lima pero en zona de solo 1 la zona 4 obviamente y pues caen entre esos límites ¿no? y estos son los valores de desplazamientos calculados para esta relación entonces fíjense que puedo encontrar la relación entre HT con el periodo orientado como si la argencia baja a la mitad puedo decir que este periodo de 2 de 0 pues quiere decir que esta HT es más o menos dos tercios de la relación para el edificio sin orientado entonces si ya me quedé con 30 para acá lo flexible y 75 para los rígidos para el caso sin orientado perdón para el caso de orientado pasaría a 20 y a 50 ¿no? entonces voy a trabajar con estos valores 20 y 50 y para ello voy a comparar resultados que se obtendrían empleando el registro de hijas de 2007 con lo que sería aplicar la norma peruana entonces si vemos la norma peruana la expresamos de esta forma esto que está arriba sería el coeficiente sísmico elástico ¿no? porque es lo que se va a reducir para darme la fuerza de diseño la estación la estación Ica tiene esta velocidad de onda de 300 metros por segundo está en la zona 4 entonces esta velocidad de 300 me dice que estamos en suelo 2 según la clasificación peruana es interesante que después del terremoto 2010 en Chile el reglamento cambió de 4 zonas a 6 zonas los terremotos nos hacen cambiar por eso es bueno que haya terremotos que a mí me critican pues claro es la única manera de que cambien las cosas bueno y esto es como que se calcula el desplazamiento espectral hagamos el ejercicio en azul la aplicación del cálculo de este valor con la expresión de la norma sería esta y en rojo la que me daría el comportamiento la solución de la ecuación diferencial elástica de la restura elástica aquí fíjense que este sen con el coeficiente sísmico o aceleraciones con reacción de g y estos ya son desplazamientos en este caso en metros la norma tiene este techo miren estamos en suelo 12 y pica estamos hablando de 4 veces yo no entiendo cuando hicieron la norma al día siguiente ocurrió esto porque no están tomando en cuenta aquí voy a acabar con este ejercicio del tau sabemos que el factor de precipitación por el SD podemos tomar un número el proceso tendría tres medios no 1.5 porque no es un número exacto entonces 1.5 SD entre H la distorsión global del edificio en realidad la debe expresar afectada por dos factores el factor de amortiguamiento y el factor que llamamos de rigidez el factor de rigidez es H de T y quiere decir pues que H es F lambda por T este factor cuando yo cuando yo calculo efecto de respuesta con 5% de amortiguamiento y lo comparo con el de 2% es decir con el de amortiguamiento este factor va a ser mayor que 1 o sea estaríamos del lado de la inseguridad pero por sencillidad vamos a trabajar con este factor de 1 el F lambda para el F lambda pues hacemos un ejercicio medio ingenuo dirían algunos porque miren la altura de los edificios es N veces la altura entre pisos el periodo algunos lo calculan como N entre lambda entonces haciendo el ejercicio me sale que la H de T es lambda por H lambda parámetro que me da el periodo aproximado del edificio entonces los valores de 20 y 50 por ejemplo lo puedo obtener con estos valores de lambda y H que estoy mostrando acá entonces 20 perdón el F lambda de 20 sería para edificios flexibles y el F lambda de 50 para edificios rígidos y puedo pasar a relaciones con esta presión para la sección bruta digamos entonces 20 con 20 y 30 como ya dije antes bueno veamos el resultado rápido vemos aquí la deriva o la distorsión de la azotea de la norma y la del registro este no es un registro inventado este es un registro medido este no es el registro del año 70 multiplicado por lo que sea no es un registro real entonces me está diciendo este problema que estoy subestimando el aplazamiento claro cuando tengo el edificio rígido sigo subestimando pero se baja en realidad podemos mostrar que los valores de los azules acá es uno entre dos es la cuarta parte de estos de este caso por ser más rígido si yo paso a distorsiones de entrepiso con esta expresión sencilla la figura anterior la multiplico por uno cuatro caigo aquí y luego tendría para para ahí caca para el caso de fígidos flexibles con f lambda de 20 si se acuerdan y de rígidos f lambda de 50 sigue habiendo ese problema sigue habiendo ese problema de que incluso estamos hablando de proceder entrepiso de más del 3% con secciones agritadas y tendríamos que tener edificios muy rígidos para bajar a valores de un y medio como dice aquí sin embargo el problema yo lo considero grave porque miren supongamos que estoy en esta zona de S2 y yo tengo un edificio por acá que lo quiero aislar entonces me voy a mover a un periodo como por acá y la dora me dice ah pues el plazamiento va a ser este no el plazamiento realmente va a ser bastante mayor entonces es algo que creo que urge corregir y no esperar el terremoto y para Concepción hice el mismo ejercicio lo clasifico de acuerdo a esa velocidad de onda de Concepción se lo clasifico fíjese dice 230 si yo quiero ser matemático digo ah pues está entre 180 y 500 pero no realmente está más tirado a 180 entonces lo considero como S3 para el caso de la legislación peruana que corresponde a este caso de suelo de veamos una vez las distorsiones para edificios flexibles la norma peruana para el sismo de Concepción me daría este valor para la distorsión entre pisos y el registro elástico para la fuente elástica pues estamos del orden de tres veces más en esta zona y para los flexibles perdón para casos de edificios flexibles y para casos de edificios rígidos sigue habiendo la diferencia claro que se bajan las ordenadas como dije las ordenadas es la cuarta parte de la de arriba fíjese para terminar tenemos Chile con la norma peruana y tenemos la norma peruana con registro peruano yo no veo mucha diferencia en efectos de de los sismos ambos claro se mueve esta demanda que estaban en tres y algo en casos chilenos se mueven como a dos y algo pero estamos mal creo que esto realmente urge reparar no veo bueno si hay un miembro del comité 030 ayer quise comentar con ellos esto y pues no hubo coro bueno en esto termino gracias aplausos 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 me invito a tomar asiento por favor lo deja un tiempo para algunas preguntas me invito a alcanzar la pregunta ¿alguien se ha recogido? aquí hay un par de preguntas que las puedo juntar en una pregunta si es que para estructuras en las que se han incluido disipadores disipadores de energía si es que hay alguna consideración especial a la hora del diseño en concreto ¿para aisladores o para...? si es que es su recomendación o si es que la norma no pero para ahí lo está o aisladores o disipadores disipadores el problema no es grave como el que acaba de mostrar para aisladores porque para aisladores de esta manera le aumentamos el periodo de la estructura con lo cual podemos caer en el pico ese de la demanda que mostré para registro de inca ¿pero alguna consideración especial de influir en disipadores? bueno depende si el edificio con disipadores es de poca altura o de mucha altura si es de mucha altura si cae en 3 segundos pues si está muy grave ¿no? porque está subestimando el norma ¿no? por eso más que nada hay un par de preguntas si es que puede comentar algo sobre muros en edificios de ductilidad limitada sobre todo si la altura es más o menos importante bueno por eso es malo que no hay un terremoto ¿no? el año 85 en México toda la estructura toda la gran parte de estructuras de los dos planas les fue muy mal y yo cuando hay en una chala le digo oiga ¿qué hubiera ocurrido si el terremoto del 85 hubiera pasado en el 2010 15 años después? habrían dos, tres, cuatro veces más edificios malos entonces el terremoto lo que me hace y lo pasó en Chile en el 2009 es lo que me dice mira estás haciendo esto malo pero no pues todavía no ocurre ¿no? y voy perdiendo apuestas porque siempre apuesto este año toque en Perú ahora sí ¿algún comentario en particular sobre los confinamientos en los bordes de placa? ¿alguna recomendación especiales? no, mi comentario más que nada es que se me hace dedico decir que voy a ahorrar X soles o dólares lo que sea con 10 estribos menos o 50 ¿cuánto cuesta una estructura que funcione bien después de un terremoto? eso es lo que se debe buscar no tanto el ahorro en el costo inicial ahora si ya tenemos requisitos más claros ahora para dar esto este confinamiento para lograr un comportamiento digamos útil pues que cuesta cumplirlo ¿no? y esto en México es bien difícil en México se le dificultan los requisitos de utilidad de marcos o perdón vigas o muros o cosas especiales ¿no? está difícil dicen no no está difícil muy bien me señalan que debemos estar terminando si hay un comentario no pero muchas gracias por escucharme muchas gracias gracias por favor en el próximo momento nuestro presidente doctor Daniel Arteaga le va a entregar un presente en reconocimiento de su participación mediante aquí que ha tenido nuestro simposio por favor doctor Arteaga adelante muchas gracias muchas gracias 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 gracias